¡Tema Labo, disco nuevo! Estos son los acordeones Que nacen en el meridito infierno ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fi, inda, ida! ¡Pan, reina! ¡Noventa y siete! ¡Cómplice con este ama, es el amor para mi amor! Montse de Almoroya, El Grillo, Somor, Llorey Rieles de Manantiales Para los que bailan, bonito Dimos amor a Arlete Richard Ibaipe Llegó la Vania, papi Y llegó Gusha Vania 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 Noventa y siete Una cumbia colionera Impresionante Sonido Fania noventa y siete Esmer María El famoso Esmer Y llegó el sabor ¡Arria! 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 Noventa y siete Esa noche Mierda A la cendera Mierda 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 A la cendera ¡Arria! 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 Sando Lquelle Lego Mister Rato TV ¡Arria! ¡Abrazo! Impresionante Para el cocho del salvador Y su amor hermosa Chicos bailos, chicos bailos Impresionante, sonido Fania noventa y siete Fania noventa y siete Son y locos Ale rica aleja Por famosos balas de calapa Sierve con afania Bienvenidos hoy Impresionante Fania Fania noventa y siete Recordando esta noche Y la noche de anoche Porque ya es abuelito el fancitas TV Hasta que se le hizo al fancitas Ahora sí fue niño Que cambien los pañales Fan, 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 fan Ноventa y siete Para Alexis De Casitas Arena Ale no veciano wonaj Sabino Fania noventa y siete Ya para el callejero del sabor Su precioso magia Ojalá Banda, San Francisco, Sochitania Aguante, Puebla Santa Bárbara, Molochia Día del Músico Tercer aniversario 22, 23 y 24 de noviembre Todos invitados Y son Impresionante ¡Adiós! Día del Músico ¡Año 9, 7! ¡Impresionante! Astro Boy 95 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Impresionante! ¡Soy un joven 97! ¡Una judía cordionera! ¡La paña papi! ¡Panía 97! Para activos muy activos ¡Han hecho luna! ¡Siempre con la paña! Para todo el grupo que hubo ¡Ixtapanuca México! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Iñedrez! ¡Buenas noches! 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 Para la hermosa Jerry En parte de un seguidor El famoso Jerry Paneloves y Andres Impresionante Soy yo Paneloves y Andres Macarita y Chulos del Alto Sender TV La fusión sonidera ¿Cuál fusión? Parece función Impresionante ¡Pania! Impresionante Fantosmigo La patita Chocojugoso ¡Pania noves y siete! Impresionante ¡Amoniza se va! ¡Pania noves y siete! ¡Fan! 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 ¡Pania noventa y siete!